Agradecemos todas sus actividades, agradecemos todas las acciones que realizaron, agradecemos el empeño que le pusieron, sin lugar a dudas, fueron un elemento importante para que los aspectos de educación no se fueran al traste, no se fueran a unas situaciones muy complejas. Efectivamente su trabajo fue muy importante y les agradecemos, porque definitivamente el papel que ellos realizan inspiró a toda nuestra sociedad y a toda nuestra comunidad. Bueno, la Administración Municipal Ibagué Vibra, en cabeza del ingeniero Andrés Hurtado, tiene planeado realizar una celebración por el Día del Maestro. ¿Una celebración por qué? Porque es que después de dos años finalmente nos vamos a poder volver a ver de forma presencial. En ese marco pues estamos trabajando de manera activa, trabajando incluso con el Sindicato de Maestros para tratar de brindarles a nuestros docentes la mejor celebración. Es un momento de alegría, es un momento de volver a compartir, de volver a estar juntos y sin lugar a dudas pues debemos realizarlo de la mejor manera. En ese marco, el 20 de mayo estaremos haciendo esta celebración.